Esta es otra canción mía Esta canción se llama No hay marcha atrás Espero les guste Yo no sé cómo pude haberme enamorado de ti Si tú nunca estuviste pa' mí Yo no sé cómo pude haberme enamorado de ti Sabiendo que tú eras así Yo no sé qué va a pasar conmigo Todo el tiempo aquí ya está perdido Y es mejor dejar todo esto en paz Tú y yo sabemos no hay marcha atrás Oh no Oh no Tú y yo sabemos no hay marcha atrás Oh no Oh no Tú y yo sabemos no hay marcha atrás Lo que a veces me hace falta Tu calor en mi cama, nena No es la razón por la que estoy Oh no Escribiéndote esta canción Yo ya no volveré a caer Entre tus mentiras mujer Oh no Oh no Tú y yo sabemos no hay marcha atrás Oh no Tú y yo sabemos no hay marcha atrás Y aunque no sé qué vaya a pasar El tiempo aquí ya no va a regresar Y es mejor dejar todo esto en paz Tú y yo sabemos no hay marcha atrás Oh no Oh no Oh no Tú y yo sabemos no hay marcha atrás Oh no Oh no Tú y yo sabemos no hay marcha atrás Oh no Oh no Oh no Tú y yo sabemos ya no hay marcha atrás Oh no Tú y yo sabemos ya no hay marcha atrás CC por Antarctica Films Argentina